Hola, soy Jacobo Sol, estoy en la escuela de Caracol desde que tenía tres años, soy de San Marcos La Laguna y... ¡Amo esta escuela! Yo empecé a estudiar en la escuela de Caracol desde que tenía tres años y lo que más me gustó de Caracol es que todos compartíamos, éramos como una familia todos. La clase que más me gustó fue música, porque música nos enseñaba nuevas cosas, nuevos juegos, nuevas melodías, nuevos cantos y un montón de cosas más. Lo que más voy a extrañar de Caracol es todo. Como los maestros, los amigos, los compañeros, la naturaleza. Yo soy del gobierno de Caracol. Si me gusta... Afe... Con array... Gracias por ver el video.